Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto verlos hoy por aquí. Soy María Scherer y hoy vamos a platicar con Vidal Llerenas. Él es casi exdelegado en Azcapotzalco. Todavía le quedan unos días hasta el 1 de octubre. Y además es marcelista. Bueno, sí, hemos estado ahí con Marcelo. Bueno, en general estamos aquí con la izquierda en la ciudad y en el país. Qué gusto, Vidal. Muchísimas gracias por platicar conmigo para Latins. No, al contrario, muchas gracias. Vidal, por decisión del presidente, sin duda la carrera por la presidencia empezó mucho más temprano que de costumbre. Está muy lejos todavía, pero no despunta en la oposición. Todavía no hay ninguna figura que le haga siquiera sombra a la que se menciona como la candidata favorita o la delfina del presidente López Obrador. Claro. Quizá por eso, Vidal, y por otras razones, también sin duda el principal contendiente hasta este momento, pues aparentemente va a surgir de la propia Morena. Y se menciona, sobre todo, a Marcelo Obrador. Bueno, sí, es evidente. Él siempre ha estado ahí, ha sido precandidato presidencial en otras ocasiones. Y bueno, creo que esa es una fortaleza hoy de Morena. Hay precandidatos importantes, por supuesto Marcelo, por supuesto Claudia, como las figuras que han despuntado por su trabajo, por lo que han destacado. Y eso es claramente una fortaleza frente a la oposición que efectivamente no tiene figuras claves. No, Anaya, no sabemos dónde está, literalmente. Literalmente. Y no hay un gobernador o gobernadora que esté realmente despuntando, etc. Entonces, en cambio, pues en realidad sí hay figuras que están en esto. Algunos lo dicen, algunos no. Pero es evidente que hay figuras que están trabajando para eso, con la responsabilidad que tienen. Y eso es una fortaleza para el partido. Es una fortaleza si los dos se quedan dentro del partido, ¿no? Pero no quiero adelantarme ahora, vamos para allá. Ebrard cedió una vez la candidatura presidencial, ¿no? La cedió en un episodio muy conocido frente al hoy presidente López Obrador. ¿Hay manera de que Marcelo Ebrard vuelva a hacerlo? ¿Hay manera de que vuelva a estar dispuesto a no ser candidato a la presidencia? Bueno, habrá un procedimiento, sin duda, y los ha tenido el partido y el partido y la coalición de partidos que están con nosotros. Ha habido mecanismos, estos mecanismos se han resuelto bien en general y entonces esto ha fortalecido. Entonces, bueno, habrá un mecanismo, seguramente habrá competencia. Una encuesta, ¿no? Habrá una encuesta, ¿no? Habrá que definir los términos, cómo, etc., quién está interesado y, bueno, eso lo va a definir. Y, pues, muy probablemente lo que vamos a ver es un triunfo de Morena de nuevo en las elecciones ante la debilidad que tiene la oposición en general en muchos estados de la República. Entonces, no, y que esta falta de figuras que tengan credibilidad. Yo creo que este desgaste que tuvieron todos estos partidos que gobernaron esta coalición PRI-PAN llevó al desgaste también de esas figuras, ¿no? Son figuras políticas que, pues, de alguna forma estuvieron involucrados en distintos problemas serios de ese régimen, pues, que tenía que ver o con corrupción o con abuso de poder o con instituciones que no se desarrollaron de manera correcta. Y, entonces, por lo tanto, hay una carencia de figuras políticas de esa edad. Insisto, Vidal, tú dices, con toda la razón, ¿no? Tener más de un candidato presidenciable, ¿no? El presidente añadió varios, pero... Ajá. ¿Parecería esos dos en este momento? Habría que ver. En esos momentos, quizá Monreal, ¿no? Pero Monreal y Marcelo Ebrard, por lo menos, aparentemente, están en el mismo equipo, ¿no? Bueno, se tomaron una foto. Hasta ahora, ¿no? Se tomaron una foto. En Zacatecas. En la toma de protesta del hermano de Monreal. Lo que sería brutal, no sé si exagero con la palabra, sería el desprendimiento de alguno de estos candidatos. Entonces, pienso en Ebrard particularmente porque un candidato como él, por supuesto le restaría a Morena, pero sería problemático porque también le quitaría votos a otros partidos, ¿no? Pienso en el PAN, ¿no? Y pensando en las clases medias. ¿Tú ves a Marcelo Ebrard integrándose a la alianza opositora? No, yo lo veo como, bueno, parte del proyecto en el que siempre ha estado y el que siempre hemos estado, que es el proyecto de la izquierda, ¿no? Que ha tenido distintas formas, pues, de presentarse a elecciones, de competir, que triunfó en las elecciones pasadas. Y, pues, es el progresismo, claro, con distintas visiones de cómo es. Esto puede tener distintas expresiones, pero básicamente es estar en la izquierda con una visión progresista, con una visión de igualdad. Y entonces, pues, es claro que es la coalición de Morena la que está en esa posición, ¿no? Del otro lado, aunque por ahí está, perder la cola de la alianza, en realidad hay una visión, este, de derecha, una visión claramente en ese sentido y que es contraria a lo que se ha definido. Cuando la elección intermedia, ¿no? Con estos partidos que ahora no conservaron el registro, ¿no? Se decía que uno de ellos era el partido, en realidad, el partido de Monreal y redes sociales progresistas, que en realidad era el partido al que Brad podría recurrir en caso de no ser candidato a la presidencia. El hecho es que estos partidos hoy ya no existen. Ya no existen. Así como dices, ¿no? Que es difícil pensar en Nebrard como candidato, ¿no? Al frente de una coalición con esta ideología que tú describes, a mí también me resulta difícil pensar que la alianza cediera el espacio de su candidatura presidencial a un candidato no panista o no priista de entrada. No, no panista principalmente. La alianza es dominada ideológicamente por el PAN, las posiciones son las que ha tenido el PAN y un poco el PRI y el PRD acompañan, pues, al PAN. Entonces, bueno, sí, seguramente será un candidato del PAN. No hay muchos, volvemos a lo mismo, no hay muchos porque hubo un desgaste importante de personalidades del PAN, pues, básicamente en un sistema político que se corrompió, que no funcionó, que no entregó resultados a la ciudadanía y, por lo tanto, no hay figuras políticas. ¿Y Monreal, Vidal? Bueno, Monreal es un personaje político muy importante, lo ha sido en la izquierda desde hace rato, es un líder importante del Senado. Creo que... Él sí podría encabezar una alianza así, ¿no? Pues, tampoco lo veo, tampoco lo veo hasta por lo que hicimos en un tiempo del espacio, pero también por donde él se ha desarrollado, digamos. Él también está estado con nosotros, está con el presidente, realiza un trabajo importante en el Senado y yo más bien veo que, pues, seguiremos, seguirá esta alianza de Morena en un segundo gobierno que consolide el del primero, que siga, pues, que continúe y que de alguna manera institucionalice la izquierda o las izquierdas en el gobierno con una agenda de igualdad, con una agenda progresista, con una agenda donde el Estado es más importante, una agenda no neoliberal, ¿no? Entonces, creo que el interés de todos, político, ideológico, etcétera, creo que está en consolidar esta corriente en México para los próximos años. Es algo nuevo, digamos, en México no lo habíamos visto, etcétera, pero ahora lo que tenemos es una mayoría de izquierda que puede, por muchos años, lograr que estas ideas se queden. Una, una, por decirlo coloquialmente, ¿no? Una pie del que acogea el gobierno de López Obrador ha sido la relación con el mundo empresarial. De alguna forma, pero también hay buenas relaciones, digamos. A ver, uno pensaría que ese es mejor de lo que hubiera podido esperar, ¿no? Es un gobierno con finanzas públicas. Este es un gobierno que habla con los empresarios, es un gobierno que hace cosas con los empresarios. Habla poco con los empresarios. Habla con los empresarios. A ver, todo este tema, por ejemplo, ahora de utilizar todo este tema de Teletón, por ejemplo, para fortalecer temas de salud, etcétera. Hay un tema, que es el energético, en donde, bueno, hay claramente una posición del gobierno que considera, por razón, pienso, demasiado aperturista la reforma energética y en torno a eso ha habido, pues, puntos de vista diferentes, pero en muchos lados lo está. A ver, es una reforma fiscal, por ejemplo, es un paquete económico sin reforma fiscal, no hay incremento de impuestos. Sí, pero, digamos, desde el inicio del sexenio, en términos de confianza, ha habido baches, ¿no? Ha habido una relación no planteada en los mejores términos, empezando por el aeropuerto. Porque era distinto de los otros gobiernos, ha habido cambios. Ahora, a lo que voy es, la relación con, ¿quién crees que da más confianza en los empresarios? ¿Con quién se sienten más cómodos los empresarios? ¿Con Claudia Sheinbaum, con Marcelo Ebrard, con Ricardo Montero? Bueno, yo creo que los tres hablan con empresarios. Marcelo, claramente, pues, con todo el tema del TLC. Más Marcelo, porque además las responsabilidades están más en él, en ese sentido. Todo el tema del tratado, por ejemplo, pues, obviamente pasó por esa secretaría y fue un éxito. Pero, pues, Claudia también. Yo he trabajado con ella. Vamos a inaugurar, por ejemplo, un centro muy importante de desarrollo de innovación, enfocado a los negocios también, a que las empresas puedan innovar, etcétera. También ahí ha habido relación con... Creo que todos estos gobiernos de Morena sí han tenido una buena relación con el sector privado. Hay temas en donde hay diferencia y que es normal porque son distintas las reglas del juego a la administración pasada. Por ejemplo, en esta administración, pues, sí hay un tema de sí cobrar bien los impuestos, ¿no? Eso ha generado ahí algunos problemas. Pero, en general, hay confianza porque es un gobierno con finanzas públicas sanas, es un gobierno que habla con los empresarios y que hace proyectos con los empresarios. ¿Lo de Monreal y Ebrard Vidal es indisoluble? Pues, mira, no. Pues, son dos personajes políticos importantes que tienen relaciones importantes. Buena parte del trabajo de la Cancillería, pues, seguramente pasa por el Senado también, ¿no? Ahí es donde se aprueban los nombramientos, etcétera. El Senado es la Cámara que tiene básicamente la facultad exclusiva del tema internacional, más que diputados. Entonces, bueno, hay una relación ahí institucional importante. Y, pues, bueno, son actores políticos que han estado, además, pues, en la arena política desde hace muchos años, ¿no? Tenemos hablando de Monreal y de Marcelo, pues, que será veintitantos años. ¿Y los dos quieren ser presidentes? Pues, sí, sí, los dos han manifestado que quieren ser presidentes. Y los dos tienen la preparación para ser presidentes. Solo hay lugar para uno. Solo hay lugar para uno, pero así es esto. Pero sí son personajes que tienen un background suficiente para poder aspirar a esa. A ver, otra conjetura, ¿no? Tiene que ver con el Partido Verde. Y con a quién le va a apostar el Partido Verde, ¿no? Que tiene fama de ser, son lo suficientemente listos para pegársele siempre al ganador, ¿no? Hacen la apuesta correcta. ¿Cuál va a ser la apuesta correcta en este caso, no? Si Ebrard no es candidato de Morena, puede ser candidato del Verde, ¿no? Finalmente, en el Congreso, bajo sus siglas, están los marcelistas, ¿no? Empezando por su hombre de confianza, o uno de sus hombres de confianza, que es Javier López Cáceres. Yo creo que el Verde es claro que lo que le conviene, y lo que conviene en el país, es estar en esta coalición ganadora, en la de Morena. Yo te diría, cuando no fuimos con el Verde, no nos fue tan bien. O sea, el Verde es ya como parte, pues, de esta coalición de Morena-PT. Entonces, tanto en términos electorales, como en términos de gobernabilidad, como en términos de coaliciones políticas, pues, el Verde está en la coalición de Morena en este momento. Seguramente será, y seguramente será, una elección, pues, entre dos grandes coaliciones, la mayoritaria, que es la de nosotros, y que seguramente ganará por esto que estamos hablando, porque nosotros sí tenemos personalidades políticas, como Claudia, como Marcelo, y porque nosotros sí tenemos un proyecto de qué queremos seguir haciendo en el país. Para nosotros es importante que siga habiendo una corriente progresista que sea, como dicen en Inglaterra, el partido natural en el gobierno. El partido natural en el gobierno de México tendría que ser un partido de izquierda, o una coalición de partidos de izquierda, frente a una coalición de partidos encabezados por la derecha. Entonces, creo que hacia ahí tenemos que trabajar, que consolidar una coalición de izquierda que sea el partido natural del gobierno. La amenaza está planteada, ¿no? O sea, hasta el día de hoy la amenaza solo puede venir de dentro. Ajá, sí, parece muy complicado que por fuera... Ahorita parece complicado. Digo, falta mucho tiempo, hay que ver qué va sucediendo, pero hoy tú ves más de un candidato de los que hoy están en Morena, porque les favorece el escenario si y solo si se mantienen juntos. Bueno, candidatos pueden surgir, ¿no? ¿Tú estás seguro que eso va a suceder? ¿Que eso se va a mantener así de aquí a que empiece la campaña? Sí, eso dice la lógica política, eso dice el compromiso de los actores que hemos estado hablando y eso es lo que naturalmente va a pasar, ¿no? Es decir, va a haber una coalición que se va a fortalecer a la izquierda, que va a ser la continuación del gobierno del presidente López Obrador para consolidar políticas progresistas. Y al otro lado pues habrá estas coaliciones de partidos de distinto signo extraño que básicamente lidera el PAN, ¿no? El PAN que es un partido, pues ahora ya de ultraderecha, ¿no? Tiene unos amigos ahí muy extraños. Los amigos españoles. Los españoles extraños. Bueno, el PAN tiene por ahí orígenes falangistas, tiene otros también, ¿no? Y creo que difícilmente, porque además vamos a ver, estamos viendo post-COVID, pues habrá recuperación económica, habrá consolidación de los programas del gobierno. Es decir, vendrá una segunda mejor etapa del gobierno del López Obrador que efectivamente pues ante COVID, etcétera, hubo dificultades evidentes, ¿no? Entonces esa consolidación del gobierno hará que lo natural es que Morena vuelva. Y habrá problemas seguramente, ¿no? Habrá imponderables. Habrá imponderables, sí, bueno. Pero ¿qué más imponderables que el COVID? O sea, más imponderables que el COVID no parece hacer. Hay una recuperación económica en Estados Unidos que eso te jala. Entonces creo que vienen, sin duda, mejores tiempos. Consolidación, sí, de cosas de gobierno que se estuvieron trabajando y que hacia el final de la administración pues tendrán más resultados. Vidal, muchísimas gracias por platicar conmigo para Latinos. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Aquí los espero la próxima semana. Que descansen y que les vaya muy, muy bien.